Bueno, 48 años del primer título de Pampa, no, del ascenso de Pampa. A la primera vez, sí, la verdad que no podíamos encontrar, porque es documento, la foto del Río Negro es documento, y esa foto es del 16, lo que no me acuerdo bien si es el 16 del 10 o 16 del 11, pero es justo cuando teníamos tanta alegría, principalmente yo, porque era uno de los únicos que queda jugando de ese club con historia, porque haber ascendido, yo siempre dije que el Pampa participando ahí en los veteranos es con historia, y también el otro club que está participando en los veteranos, el único, somos dos los que participamos de ese primera vez de la Liga Winkel, es Brentana, con nombres genuinos, los únicos dos. Vamos a contar un poquito, digamos, en el 70 y pico, 73, 74, se armaron varios equipos de barrio que fueron a jugar en la Liga Winkel. Exactamente. Por ejemplo, Peñi, que yo me acuerdo que tenía una camiseta amarilla, Brentana y Pampa. Pampa, Don Bosco, Belgrano, Aeroparque, y... Formaron una B, formaron una categoría B, digamos, el que ganaba. Cortaderas, Cortaderas era un equipo que jugaban los veteranos de Juventud Unida, que ya no jugaban más, se ponían a jugar ahí, tenían muy buen equipo también. Bien, bueno, y el que ascendía ahí jugaba la A de la Liga Winkel. La A de la Liga Winkel. Y en el 74 le tocó, o sea, Pampa salió campeón y ascendió. Ese fue el primer campeonato porque el primero, primero, creo que lo gana Cortaderas, pero como eran casi todos de Juventud, como que no tuvo valor. Pero el segundo campeonato que participan todos otra vez, ahí lo gana Pampa por gol. Diferencia de gol fue, la verdad que fue muy... Muy peleado. Peleado porque nosotros jugábamos con Don Bosco, que era el clásico del barrio Pampa, porque estaban pegados, la última fecha, y Aeroparque, que tenía posibilidad de salir campeón, jugaba con Belgrano. Y era el que hacía más goles. No había la comunicación que había ahora, entonces Don Sistio Zúñiga, que tenía una estanciera, venía hasta la cancha de Cutralcó, donde estaba jugando Aeroparque con Belgrano, y iba donde estábamos jugando nosotros. ¿Dónde estaban ustedes? En Juventud Unida. En Juventud. Nunca pensamos que le íbamos a ganar 9 a 1 a nuestro eterno jugal. Era muy parejo el campeonato. Sí, sí, sí. Y bueno, después no encontramos más nada. Y bueno, teniendo en cuenta que yo te había comentado, nos juntamos con quien ahora es el técnico del Pampa, él jugaba conmigo. Ahora es Super Pampa y juegan en el torneo de veterano del Barriñón. Sí, pero siempre con la misma identidad, con los mismos colores. Y el técnico que siguió todo esto, que es Julio Lincopán, era mi compañero de saga. Él jugaba de marcador central. ¿Y vos ya jugabas entreo hacia el central? No, pasa que jugamos el torneo de Vita, nosotros representando al Pampa, y él jugaba de 9 en el equipo. Y empecé a casi armarlo yo, el equipo, armando una línea de 4 que jugaba, después te va la formación en la foto, pero jugaba el Omar Moscoso, jugaba él, Julio Lincopán, jugaba yo y jugaba Jorge Pardo. Y los tres teníamos 18 años, somos de la misma clase, todos, todos, pibitos, recién empezando. Y el zorro pozo, lo deben conocer, era un jugador histórico de petrolero. Como petrolero jugaba los domingos, él nos empezó a dirigir en el torneo de Sevita, que quedamos afuera porque éramos 6 federados. No pensábamos que los del Pampa eran federados, pero al estar a Federado Winkle éramos federados. Y él después se quedó con el equipo, con el equipo del Pampa, la primera, que no la dirigía él. La empezó a dirigir él y dejó la misma defensa. Tal es así que en defensa jugaba del Pampa, un gran jugador que tuvo la zona, que fue Beto Aguilera. Ah, Beto, claro. Y ese tiempo no jugó por estar lesionado, él jugaba de 6 normalmente en el puesto que estaba yo, y bueno, un día le pregunté, ¿qué va a hacer cuando venga el Beto? Bueno, esperemos que venga, después vamos a ver qué hacemos. Bueno, Beto tenía tantas condiciones técnicas, jugó adelante, y metió como 4 o 5 goles en ese último torneo. Así que para nosotros es una historia muy linda, una historia de barrio, de un barrio con historia, y bueno, la verdad que fue muy lindo todavía formar parte, después de 48 años estar todavía jugando al fútbol. En el Club Pampa. Darle gracias a Dios por todo, porque uno normalmente donde nace muere, se dice, ¿no? Claro, claro. Estamos en los últimos años de jugar, así que bueno, vamos a ver hasta cuándo podemos, pero... Que dicho sea de paso, Super Pampa salió campeón del torneo de veteranos este año. Claro, justo más o menos en esa misma fecha, por eso tanto era el festejo, por lo menos mío, de saltar, de gritar... Sí, llamó la atención la forma del festejo, lo enfático. La forma mía, sí, porque la verdad que salí muchas veces campeón, como jugador, como técnico, pero lo del Pampa es distinto, es algo emocionante. Es parte de la piel. Sí, es parte de mi vida.